La Legión del Turia Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de La Legión del Turia Hoy os traemos un vídeo unboxing de la Hulkbuster Esa armadura que en un momento he terminado de la historia de los cómics Y también del universo cinematográfico de Marvel Pues Tony Stark se ve obligado a construir para poder controlar Pues bueno, la fuerza grandiosa de Hulk y el poder destructivo que él conlleva Entonces, esta expansión tiene dos miniaturas Es la Hulkbuster en sí Y después tiene una miniatura de Iron Man Es decir, es una carta que son digamos dos perfiles Se van cambiando también durante la partida, se pueden cambiar Es como que se ensambla y se desensambla Pero también, pues bueno, a ver Cabe decir que esta miniatura luego se puede utilizar A nivel del juego para representar al Iron Man básico ¿Por qué no? ¿Vale? Porque el Iron Man básico, pues bueno, hay mucha gente que se queja Ya no por sus reglas, sino porque la pose a lo mejor es un poquito Un poquito simple Y esta pose ya es una pose más bonita ¿Vale? Aquí, pues bueno, con el especie este de fuego del propulsor este que tienen las piernas Y tal Nada, si os parece, vamos a echarle un vistacito de cerca Comentamos un poquito todo el contenido de la expansión Y entre todo, a ver si podemos ver y opinar si será capaz de detener a Hulk o no O si vendrá Vamos a ver el contenido de la expansión Vale, a ver que me lleve el cartón Que no sirve para nada La caja está vacía Bueno, ensamblaje Aquí a lo mejor no creamos que va a ser fácil montar a la Hulk Buster De hecho, yo he estado viendo ya en las redes sociales Que los guiris tenían dudas sobre todo con este paso inicial Ahora luego lo comprobaremos nosotros mismos Pero bueno, ¿vale? Parte por parte, vamos montando brazos, cabeza, piernas Y al final, pues aquí tenemos ya el anclaje en la base Y por otra parte, pues más sencillo el Iron Man básico ¿Vale? Son poquitas piezas Las matices ahora las veremos Y fijaros que tal como pasaba con Kamala Es decir, con Miss Marvel Son expansiones que ya están ahorrándose los tokens ¿Vale? Fijaros que aquí no hay tokens Y bueno, lo que os comentaba ¿Veis? Es una única carta unificada De manera que tenemos la Hulk Buster La Hulk Buster, perdón Y después tenemos la versión en la cual ya se desmonta Se desensambla Que es el Iron Man básico Pero el propio de la Hulk Buster Tres cartitas Perdón, dos cartitas que luego comentaremos ¿Vale? El, pues bueno El bombardeo láser de Helios Y el fallback ¿Vale? Que esta está muy chula Luego ya veremos Esto es un ataque Y esto es una carta para, pues bueno Para un momento determinado Para combate con Iron Man Y vamos a ver un poquito El detalle de las minis Antes de montarlas Que a mí por lo menos Siempre me gusta enseñarlas en la matriz Vale, tal como pasaba con Kamala Fijaros que son el mismo La misma distribución de Teanas Aquí tenemos Si nos acercamos un poquito Lo que viene siendo la matriz Del propio Iron Man El Iron Man básico Con su armadura, pues bueno Principal, por decirlo de alguna manera Muy chula A mí, he de decir que esta expansión Me parece muy guapa Y tenía muchísimas ganas De hacerme con ella Por aquí tenemos más piezas De la Hulk Buster No voy a comentar una por una Porque no, creo que no tiene sentido Mira, fijaros aquí también Pues lo que vienen siendo las piernas Vale, con toda esta especie De fuego que sale de los propulsores Mirad la mano, que guapa O sea, está espectacular Esta miniatura Me parece grandiosa O sea, me parece Una auténtica obra de arte Lo que han hecho con esta miniatura Y la verdad es que Sé que el pintado va a ser brutal Es decir, que va a costar una barbaridad Pero creo que va a merecer mucho la pena Mira, aquí tenemos la cabeza Y pues bueno El resto de partes del cuerpo Nada chicos Si os parece bien Voy a hacer aquí un corte Voy a entretenerme un ratito montándola Y bueno Para finalizar el vídeo Comentamos todas las reglas De la Hulk Buster Y os enseñamos la miniatura Acabadita de montar Vamos a pasar A comentar Lo que viene siendo El perfil De la Hulk Buster Como podéis ver Creo que ya lo hemos enseñado antes La Hulk Buster Es una única carta En la cual Pues bueno Su perfil principal Por el cual Empieza la partida Es el Hulk Buster ¿Vale? Es decir El exoesqueleto La armadura tocha Y en un momento determinado La partida Que luego comentaremos Se puede cambiar Y digamos La armadura Se desmantela Y es cuando sale El Iron Man Básico Que conocemos de siempre Empezando pues La Hulk Buster Que ya os digo Es la que empieza La partida En la mesa Pero bueno Es una miniatura Que cuesta 6 puntitos de amenaza Cuesta mucha amenaza Tener en cuenta Que bueno Aparte de que tiene Unos atributos bastante buenos Como por ejemplo Tiene 13 puntos de vida 9M Defiende 4-3-3 Que no está nada mal Sobre todo por el tema físico Tiene una altura de 4 Que es de las pocas miniaturas Que tiene en altura 4 Pero este coste de 6 Aparte de por las habilidades Que ya veréis Que son bastante buenas Y completas Y la durabilidad Del tema De que empezamos siendo Hulk Buster Luego podemos ser Tony Stark Y ya veréis que hay una manera Por la cual Tony Stark Luego puede volver a ensamblar La Hulk Buster ¿Vale? Es un poco difícil Pero puede ser Aparte de todo esto Tiene una regla de afiliación Es decir Que esta miniatura Puede ser Líder de los Vengadores De manera Si O sea de esta manera Si no me falla la memoria Tendríamos ya Tendríamos ya Tres líderes de afiliación De Vengadores posibles Capitán América El Capitán América Negro Y el tercero Que sería Pues por supuesto Iron Man Pero en su versión De Hulk Buster Esta regla de afiliación Establece que cuando Un aliado Fuera a sufrir daño Por una colisión Reduciríamos El daño En uno ¿Vale? Es lo que hacen De los Hulk Buster Es decir Son anticolisiones Reduciríamos el daño En uno En cuanto a los ataques Pues fijaros Que teníamos Uno de tipo energía Y otro de tipo físico El de energía Ya de entrada El ataque básico De la Hulk Buster Son seis daditos Alcance tres Bueno No está mal ¿No? Tened en cuenta Que si no hacemos daño Ganamos un punto de poder Pero si hacemos daño Ganaremos los puntos de poder Iguales al daño causado ¿Vale? Como suele ser de normal Además Por el hecho De resolver el ataque No depende De que hagamos daño Ni de ninguna espiral Solamente por el hecho De hacer el ataque Ya empujaríamos A nuestro enemigo Ese Es decir Que es una miniatura Que con el ataque básico Puede generar mucho poder Porque son seis dados Si no haces daño Seguirás generando poder Y además Empuja Ese No está nada mal El segundo Que es el puño meteórico Pues bueno Este ataque ya tenemos Que gastar tres Que no es poquito Porque luego comentaremos Que la Hulk Buster Por esta regla Su regla pasiva Empieza con dos puntitos De poder Pues dentro de poco Al principio de la partida Incluso Ya podremos utilizar El puño meteórico El objetivo Tener en cuenta Que no gana Puntos de poder Perdón Por el daño Sufrido por el ataque Fijaros que esta Es la Hulk Buster Es la anti Hulk Entonces Ya estás haciendo Que Hulk Aunque le metas Ocho dados De golpe Y él no defienda ninguno No va a generar Ocho puntos de poder Esto está muy bien Si este ataque Causa daño Además Si el objetivo Tiene tamaño 4 O inferior Es decir Todas las miniaturas Del juego Podrá ser empujado M Es decir Este empuja Ese Este lanza Perdón Porque pone throw M Vale Entonces chicos Empuja Ese Lanza M Y es por el hecho De hacer el ataque No tienes que Sacar ninguna espiral Si sacas una espiral Además tendrás Explosivo Que las miniaturas A 2 de alcance De la miniatura Objetivo Sufrirán un puntito De daño Entonces yo Mi opinión personal Es que los dos ataques Son muy buenos Son muy completos Ambos sirven para empujar Fijaros O lanzar Y causan muchísimo daño Y además El hecho de que Él no genere poder Por el puñetazo Que le acabas de meter Está muy Pero que muy guapo Tiene después 4 Super Poderes Vale Fijaros que la carta Tiene muchísimo texto Que son muy completos El hit and run De toda la vida Vale El ataque relámpago Que es una acción Por la cual pegamos Y movemos Por dos puntitos Vale Pegamos Cualquier De sus ataques Y movemos M Pensad que la peana De Hulk es tocha Por lo tanto Vamos a descazarnos Bastante Después tenemos Now I'm mad Que es bueno La traducción sería Vale Ahora estoy cabreado Por tres puntitos de poder Lanzaríamos Un terreno De altura 4 inferior A 2 de distancia Lo lanzaríamos M Vale Es decir 4 más 1 5 de daño Que tiene que defender El enemigo Por lo tanto Cuidadito Con este lanzamiento Diseñado Para soportarlo Por un puntito Cuando un personaje Cuando este personaje Sea objetivo Sea objetivo de un ataque Puede usar este superpoder Y reduciríamos La cantidad de daño Sufrida en 1 Fijaros que no pone Hasta un mínimo De 1 Por lo tanto Cuando nos hagan Un punto de poder Yo puedo gastar Un punto de poder Perdón Cuando me hagan Un daño Un punto de daño Yo puedo gastar Un punto de poder Y no he sufrido daño Vale Además Este personaje No podrá ser empujado A consecuencia De dicho ataque Por lo tanto Si nos van a empujar O nos van a hacer daño Y no queremos chupar daño Nos damos un puntito de poder Y evitamos estas dos cosas Y bueno Lo importante De esta miniatura Es que va cambiando Vale Porque la expansión Contiene la Hulkbuster Y un Iron Man Básico Sencillo Entonces Esta última regla Que es la regla Pues bueno Que yo siempre llamo pasiva No sé si es la traducción Bueno Es el símbolo de infinito Sistemas de apoyo Mejorados Vale Y por aquí Iron Man Hulkbuster Fijaros que esta es la Hulkbuster Y este es el Iron Man Entre paréntesis De la Hulkbuster Por lo tanto En el momento En el que este personaje Quede Bajes los 13 puntos de daño Y pasamos ya A lo que es la cara herida Lo que haremos es En vez de Dejarlo Con la misma miniatura Cambiaríamos de miniatura De manera que Retiraríamos la Hulkbuster Y colocaríamos A dos de distancia El Iron Man De la Hulkbuster Que es el Iron Man Pequeño De peana pequeña Retiraríamos La Hulkbuster De la partida Y tener en cuenta Que este Iron Man nuevo Que sale a jugar No tendría Ni daño Ni poder Ni condiciones especiales Ni efectos Y ahora Formaría parte De tu De tu escuadra De tu De tu banda Y este Iron Man Como luego veremos Cuando le demos la vuelta A la carta Mantendrá también La regla de afiliación Es decir No la pierdes Sigue siendo líder De los Vengadores De los Hulkbuster Pues bueno Yo creo que queda Bastante sencillo Además cosa muy importante Que hemos comentado Previamente Esta regla pasiva Tiene dos puntos El primero Ya lo hemos comentado Y el segundo Es que además Durante la fase de poder Este personaje Ganará un punto De poder adicional Es decir Que cuando empecemos La partida Cada turno Dos puntitos de poder Para Hulkbuster Con un Heavy Repulsor Blast que gaste Y enseguida Ya podrá hacer El puñetazo meteoro Que el puñetazo meteoro Se puede cargar perfectamente Una miniatura De un puñetazo Vale Una miniatura normal Lógicamente el Hulk Harán falta varios puñetazos Pero Ya de entrada Con dos puntitos de poder Ya podemos por ejemplo Hacer el Hit and Run Si ahorramos un poquito Enseguida Ya podremos hacer El no ahora estoy cabreado Y podemos enseguida Reducir daño Por lo tanto Yo creo Que Si un poquito Grosso modo Es una miniatura Muy completa Si que es verdad Que es cara Habrá que ver Hasta que punto La regla de afiliación De Hulkbuster Es mejor que por ejemplo La del Capitán América Steve Rogers Porque claro Estás dependiendo De que sufras daño De colisión A lo mejor El Teclanda es una banda Que prácticamente No lanza Cosas Entonces Pues está ahí el tema Pero bueno Imaginad lo que hemos comentado antes Llegamos Nos llegan a hacer Trece puntos de De vida Y pasaríamos A nuestra cara Dañada Por lo tanto Retiraríamos la Hulkbuster Y colocaríamos El Iron Man Vale Es un Iron Man Que como podéis ver Está saliendo De lo que vienen siendo Pues bueno Las partes que se van rompiendo O desensamblando De la Hulkbuster Bueno En atributos Fijaros que ya es un poquito Más maluzo Es un Iron Man débil Que por eso estaba dentro De la Hulkbuster Defendería 2, 2 y 3 Vale Y tendría 5 puntos de vida Movería M Y bueno Se iría manteniendo Su nivel de amenaza Tener en cuenta Que esta Iron Man Vuela Como es lógico La Hulkbuster no Vale Es una diferencia muy sutil Que no tenemos que Dejar pasar Únicamente tendría un ataque Vale Que sería pues bueno La ráfaga de repulsor Rápida 4 dados Alcance 4 Es decir Ya llega un poquito Más lejos Después de que este ataque Se disuelva Ganarás un punto de poder Y este ataque También podrá Empujar El objetivo S Es decir Mantenemos un poquito La dinámica De la Hulkbuster Podremos empujar Con nuestro ataque básico Además si sacamos Una espiral Pues podríamos volver A hacer fuego rápido Es decir Volver a utilizar Esta ráfaga La regla de afiliación No sufre ningún cambio Y después tenemos aquí Una serie de reglas Que son muy importantes En el momento Lleguemos a mantener 10 puntitos De poder Sobre esta carta Podremos utilizar La regla de Ten siempre un plan secundario Que es a 1 de distancia Colocaríamos de nuevo La Hulkbuster Y volveríamos a empezar Vale Por lo tanto Muy importante Vale Hay que tener en cuenta Que la Hulkbuster Recibiría una ficha activada Es decir Que en ese mismo momento No podríamos Movernos otra vez Con la Hulkbuster Y volver a activar Después Otra regla Que es de tipo reactiva Por 2 puntitos de poder Tras resolver un ataque Que tenga como objetivo A Iron Man Si este personaje Fuese a sufrir daño Por el ataque Podríamos utilizar Este superpoder Y avanzaríamos M Es decir Sufro daño Vale Gano poder Que no me viene mal Para buscar estos 10 puntos Pero a continuación Me alejaría Para dejar De seguir sufriendo poder Y bueno Aparte del vuelo Tiene otra regla Que es de tipo pasiva Que es armadura De apoyo secundario Cuando este personaje Fuera a quedar inconsciente Quedará KO En su lugar Vale Ya A ver La lógica os dice Jolín Esta es la cara azul Entonces Si quedo inconsciente Que haríamos Damos la vuelta Y empezamos como Hulkbuster No Quedaríamos KO Es decir Esta es tu primera vida Esta es tu segunda Y última vida Vale Por si acaso Alguien se le escapaba Que lo tuviese en cuenta Este personaje Además No podrá ser incluido en listas Ni empezará la partida Al principio de la misma Vale Por lo tanto Como hemos dicho Cuando tú empiezas la partida Empiezas ya disfrazado Empiezas ya dentro De la Hulkbuster Y después Cuando te hagan los 13 puntos de vida Ya te cambias A la Iron Man Básica Vamos a acabar Si os parece bien Comentando las dos cartitas Vale Tenemos por aquí El Fallback Y Helios Laser Bomberment Entonces La Fallback Es una Que es de tipo reactiva Cuando un aliado Se ha atacado Antes de sufrir daño Puede gastar dos puntos de poder Para moverse ese Es decir En la miniatura Que te está atacando Te alejas ese De dicha miniatura Por lo tanto A lo mejor Ya te sales De la zona Por lo tanto Te da para atrás Sería un poquito La traducción Fijaos en una cosa Muy importante Aquí estamos viendo Una armadura De Iron Man Con sendos Atributos femeninos A destacar Entonces No es descabellado Que dentro de poquito Ya te dejen caer por aquí Un Iron Man Pues bueno Femenino en este caso Y bueno Después tenemos Un ataque especial Muy importante Además Fijaros que bueno Creo que las dos A ver Si Ninguna de las dos Tiene afiliación Y esta lógicamente Sería relacionada Con Iron Man En este caso En el momento En el que Tony Stark Es decir Podemos utilizar Este Iron Man El de la Hulkbuster O el Iron Man Normal ¿Vale? Durante la activación De Iron Man Cualquier número De aliados Pueden gastar Puntos de poder Para jugar Esta carta Ojito Porque tú Gastarías Puntos de poder De todas las miniaturas Aliadas Que quisieras Ahora veremos Por qué esto es importante De manera que Tony Stark Podrá utilizar Este ataque Entonces Este ataque Cuesta 0 de poder Pero tú podrías Ir añadiendo poder Con todos los aliados De manera que Tirarías dos dados De base Alcance 5 Es decir Máximo alcance Ignora línea de visión ¿Vale? Y no se benefician De cobertura Al enemigo Que vaya a sufrir daño Además Añadirás Tantos dados Iguales Al número De poder Que se haya Gastado Para jugar esta carta Es decir Que si tú Entre todos los aliados Gastas 5, 6, 7 puntos De poder Añadirías 5, 6, 7 puntos 7 puntos Perdón 7 daño Uy 7 dados de ataque Por lo tanto Sería dos puntos De Dos dados de ataque Joder Y después añadirías Tantos dados Como puntos de poder Hayas gastado Por lo tanto Aquí no hay límite Yo no veo aquí Que esté establecido Ningún límite Tú en un momento De la partida Gastas este ataque Quieres bajarte Una miniatura Como por ejemplo Un Hulk Metele dados O sea Es brutal Además Si sacas una espiral Que tantos dados Que lances Pues más probabilidades Este ataque Ganaría una especie De bueno Sweet Anclear Que es pues bueno Barrer y limpiar Por ejemplo Pues nada A dos de distancia Los enemigos Sufrirían un punto de daño Por lo tanto Este ataque orbital Este bombardeo Del láser helios Brutal Yo creo que va a dar Mucho de lo que hablar Y yo creo que va a ser Una carta Que si o si Va a llevar siempre Iron Man En su En su macito De cartas tácticas Brutal La verdad es que No se me ocurre Ninguna otra palabra Para definir Esta pedazo de miniatura Que se han sacado De la manga Como podéis ver Es enorme O sea Porque fijaros Que estoy haciendo Digamos Un enfoque Un encuadrado A lo que viene siendo La Iron Man Chiquitín Y la Hull Buster Perdona Pero es que Se sale Se sale Fijaros Aquí tenéis chavales El tamaño O sea Es brutal Tochísima El montaje De entrada Parece un poco complicado Pero luego En verdad Es al EC Es decir Es bastante sencillo De seguir Y brutal O sea Es que me parece Una miniatura Apoteósica Me mola Un montón Por supuesto Os aseguro Que va a salir En el canal Porque cuando En cuanto tenga Un momentito Me voy a poner A darle color De hecho Hace poquito Subió su rastro Un tutorial Pintándolo Muy completo La verdad es que Es espectacular Y nada Hay ganas Hay ganas De pintarla Vamos a verle Un poquito al detalle A ver si podemos acercarla Yo he de decir Que la he pegado Con una gotita De superglue Es decir A la hora de la pintura La voy a partir Vale No lo voy a hacer ahora Porque queda un poquito bruto Pero esto Entonces pues hago así Clack Y están La parte de cintura Para abajo Y la parte Pues bueno De lo que viene siendo ya Abdomen El tórax Brazos y cabeza Yo creo que para el pintado Va a ser más cómodo De manejar De esa manera Y si no Pues bueno Lo pegaré Y ya veré Pero ya os digo Espectacular Es que no tengo palabras Me parece Una bestialidad de miniatura La verdad es que El que lo haya diseñado Olé por ti Porque Brutal Y fijaros Pues bueno El efecto siempre Del humo Ahí pues bueno De los repulsores Estos Que está como dando El salto Para pegar el puñetazo Es una miniatura Ya os digo Nivel de detalle Brutísimo Con muchísimas ganas De meterle mano Y bueno Esta Por mucho que sea La parte chiquitita De la caja No se queda atrás Vale Es un Ironman Fijaros que El detalle Es como que está Pues bueno Como bien hemos dicho Antes en las reglas Está saliendo De lo que vienen siendo Los restos De la hookbuster Que son estos pedazos Aquí de metal Que vemos en el suelo Está repulsándose Y al mismo tiempo Pues bueno En pose Pues tirándose hacia atrás Y atacando Muy chula Vale ya os digo En comparación con la Con el Ironman Que ya tenemos en el juego Esta mini Pues es un nivel Superior Y nada chicos Yo que queréis que os diga Si os gusta Vengadores Creo que la compra Es un sí seguro Y si os gusta Coleccionar este juego Pues yo creo que Es una miniatura Que no puede faltar En la vitrina Al lado de Hulk Vamos Es que Hulk Se queda chiquitín Al lado de esta miniatura Y bueno En cuanto a lo que es Su perfil Ya hemos dicho Yo por 6 puntos de amenaza La veo muy completa Vale Habría que ver Esos 6 puntitos de amenaza En el caso de la afiliación De los Vengadores Como la completamos Es decir Que le metemos Dentro de la afiliación Para darle un poquito De sinergia Con sus reglas Pero yo creo que Básicamente esta miniatura Va a poder sola Avanzar en el mapa Y ir destruyendo Vale Habrá ahora que ver Cuando venga Juggernaut Que le tendrá que decir Juggernaut A la Hulkbuster Vale Porque hay una Hulkbuster Pero no hay una Juggerbuster Entonces Ya veremos Ya veremos como está el tema Y nada chicos Espero que os haya sido De mucha utilidad Del vídeo Y nos vemos próximamente En el canal Con muchas partidas Unboxings Y demás contenido del juego Hasta luego Subtitulado por Jnkoil